Hola que tal amigos, hoy les traigo una nueva receta a petición de una suscriptora llamada Esther, Esther Emanuel, que te mando esta receta que me pediste, espero que la disfruten todos amigos y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes. Y tengo 120 gramos de avena molida o harina de avena, 3 cucharaditas de chía que están en remojo, en agua de hace media hora y le agregué de agua 2 dedos hacia arriba del nivel de la chía, agua la necesaria, una cucharadita de aceite de olivo y una pizca de sal. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Y bien aquí tengo un bowl en donde voy a agregar lo que es nuestra avena, harina de avena o avena molida, aceite, todos nuestros elementos, pizca de sal, vamos a agregar nuestro chillo que ya está previamente hidratado como les decía. Son unas tortillas ideales para aquellos que no quieren probar el maíz, y quedan fantásticas estas tortillitas esponjositas, súper nutritivas. Vamos mezclando y a medida que te pida agua le vamos agregando. Y así hasta dejar una masa uniforme. Una vez que tengas integrada tu masa, si se te llega a aguardar que le pusiste de más agua, le puedes agregar un poquito más de avena para que te quede así de compacta. Yo me lavé las manos, la dejé reposar 5 minutos y ya está perfecta nuestra masa. Aquí tengo una aplanadora de tortillas. Voy a hacer mis bolitas, ya el tamaño es a tu gusto. Vamos a oprimir poco, puesto que está suave la masa, no tan aplanada. Y ya tengo sartén al fuego. Y nos la llevamos a la sartén. Vamos a preparar otra. Despegamos de un lado, volteamos. Despegamos del otro y así es más fácil sacarla. Una vez que las chorillitas se pusieron más cociditas y cambiaron de color, es manera de voltearla ya. Y nos esperamos medio minuto. Una vez transcurrido el medio minuto, volteamos y la dejamos nuevamente medio minuto. Y bien, aquí tenemos nuestras tortillitas exquisitas de avena y chía. Y yo soy Gaby Light, espero que sigan viendo mis videos. Se suscriban a mi canal para disfrutar de estas recetas súper súper saludables. Y vean qué exquisitas nos quedaron. Y vean, riquísimas. Vamos a probar. Están deliciosas. Gracias por su preferencia. Y los veo en el siguiente video. Gracias. Gracias.